hola hola chicas buenas tardes bienvenidas a mi canal nuevamente en este día traigo algo diferente a lo que comúnmente comparto mi canal ya ven que mi canal dice que compartimos de todo un poco y en esta ocasión traigo algo que es súper bueno para esto de la psoriasis no sé si lo pronuncia bien pero es algo como es una condición en la piel que ya es genético algo que no se cura pero sí se puede controlar y en los mercados comúnmente casi no se encuentran cosas que realmente haga efecto porque yo tengo una amiga una amiguita que padece de eso y se ha curado aquí en eeuu y más o menos se lo controlan pero no al 100% y no no se lo controlan bien y la hace aproximadamente como dos o tres meses que vino mi abuelita a visitarme aquí a mi casa y me recomendó una pomada para las manchas en el cualquier parte del cuerpo en la cara donde te salgan manchas supuestamente trabaja en manchas tanto oscuras como blancas o claras de cualquier índole de manchas supuestamente funciona pero antes de yo probarla fui a investigar todo acerca de esa pomada y encontré para que es para bastantes cosas bastante beneficios y entre tantos comentarios que leía acerca de esa pomada encontré solamente 11 que decía que a esta muchacha le controlaba y le sanaba al 100% la psoriasis pero como es algo genético que ya vienen los genes de la persona que lo padece pues se controla y el cierto tiempo vuelve a renacer pero ella decía pero ya tengo la medicina cada vez que uso esta pomada se controla bien y me queda la piel sana cuando me vuelve a salir uso lo mismo y yo le dije a mi amiga encontré sólo un comentario acerca de esta crema la quieres probar y la empezó probando en una parte de su cuerpo de donde tenía que por cierto muy ya muy feo porque no le hacen bien los medicamentos que le recomiendan aquí y la probó y al principio me dijo que se le como que se le secaba dice pero no sé si es resequedad o como que está cicatrizando lo que ya tengo y la siguió usando la siguió usando y ahorita hoy en día lleva aproximadamente dos meses utilizando la y ya su piel donde empezó primero está sana me alegra mucho porque yo la miraba que se rascaba bien desesperadamente yo no sé qué es sentir eso pero yo le dije a ella acerca de eso que solamente un comentario había mirado que era positivo para la psoriasis y entre otros muchos más y me dijo cómprame una la quiero probar y se la regalé le di una solamente y ya ya compró la otra la siguiente la consiguió aquí en las tienditas mexicanas aquí en aquí en eeuu y la verdad es que sanó completamente su piel de las orejas y ahorita está creo que poniéndose una en la cabeza o algo así que tenía como manchitas así medias raras que le daban comezón y eso y la verdad yo dije lo compartiré o no lo compartiré pero lo comparto porque a mí me gustaría si yo lo llego a necesitar de algo podría encontrar la información en el internet la verdad esa pomada no es para eso no la publican para eso supuestamente es para hongos o no sé qué tanto otra cosa pero a ella le funcionó así y les voy a enseñar la pomada cuál es es esta es esta bar misil compuesto así así como la mira si la encuentran en los supermercados o tienditas pequeñas mexicanas donde venden como medicina mexicana y así y así es el pomito de verdad que se lo recomiendo es algo una un testimonio real de mi amiga bueno espero que esta información les haya sido de grande ayuda y si padecen este tipo de piel yo sé que si les va a ser les va a ayudar porque a mi amiga la sanó ella empezó a ver los resultados como en dos semanas dos o tres semanas y ahorita en la actualidad las que tenía visible en su piel en su cuerpo ya no las tiene ya no más está tratando las que le salieron aquí unas pero ya casi también están curadas y bueno espero que les haya ayudado esta información si conocen a alguien con ese tipo de piel o con ese problemita se lo recomienden este tratamiento o que vea el vídeo espero que esta información les haya ayudado mucho y nos vemos el próximo videíto chao chao